¡Música! Buenos días a todos y bienvenidos a este evento organizado por UNICEF España para presentar el informe Impacto de la Tecnología en la Adolescencia, Relaciones, Riesgos y Oportunidades. La sociedad actual, como todos sabemos bien, está tremendamente mediada por la tecnología digital. Cada vez son más las acciones que desarrollamos a través de dispositivos conectados a entornos digitales, de una manera que algunos denominan incluso líquida, que impregna cada esfera de nuestra vida cotidiana de manera no siempre consciente por nuestra parte. Con el progreso y las ventajas llegan también los problemas, nuevos problemas y nuevos conflictos. Una de las inquietudes más presentes en la actualidad tiene que ver con la manera en la que esta tecnología, esta sociedad digital, está afectando a la manera en que infancia y adolescencia se desarrollan. Oportunidades, indudablemente, pero también riesgos y desigualdad. Lo que hacemos en red permea nuestras vidas analógicas y viceversa. Son muchas las incertidumbres sobre el impacto de esta tecnología líquida en todas las facetas de nuestra vida. La falta de formación, el cambio constante y la brecha generacional no siempre nos permiten apoyar realmente a nuestros niños y adolescentes de una manera realmente eficaz. De ahí que una información veraz, coherente, que distinga pánico moral de soluciones reales, sea más necesaria que nunca. Esa veracidad, esa coherencia empieza con no solo hablar de cómo crecen nuestros adolescentes, de qué sienten, de qué viven, de qué temen offline y online, sino también y sobre todo hablar con ellos, escucharles. UNICEF España hace precisamente esto hoy con este informe que presenta, repito, impacto de la tecnología en la adolescencia, relaciones, riesgos y oportunidades. Un estudio con una muestra estadística y una aportación técnica de enorme trascendencia en el que se da voz a miles de adolescentes, más de 40.000 adolescentes, una muestra incomparable hasta ahora en España y Europa, que nos cuentan cómo es vivir teniendo entre 11 y 18 años en la era digital. Con su voz nos cuentan cosas importantes en un contexto que es también muy importante, en un momento quizás de transición. Por una parte, de todo el mundo nos llegan mensajes que tienen que ver con regular mejor para garantizar una mayor privacidad de los usuarios, de plataformas digitales, necesidad de defender los derechos de los ciudadanos en la era digital, de evitar monopolios, de entender cómo funciona esta tiranía del algoritmo, de forma que usemos tecnología sin rendirnos a que ya nos utilice a nosotros. Por otra parte, la pandemia nos ha puesto a todos en un nivel de conectividad inaudito del que parece difícil salir sin perder la capacidad de decisión personal y colectiva sobre cómo hacer algunas cosas. Y finalmente, hace pocos meses, en el marco también de otras decisiones que se han ido tomando, la Observación General Nº 25 del Comité de Derechos del Niño nos recordaba que los niños y adolescentes tienen derechos en esta era digital, derecho a la libertad de expresión, a la información y al juego, a acceder a la tecnología y a tener apoyo de su entorno para desarrollar su formación, proteger su privacidad y protegerse frente a posibles violencias y posibles daños. En fin, no me extiendo más. Para presentar este informe, quiero dar en primer lugar la bienvenida a Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España, que nos acompaña hoy en remoto para contarnos un poco el porqué y el cómo de este estudio. Buenos días, Gustavo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, María. Y buenos días a todos y a todas. Como has dicho muy bien, la tecnología forma ya una parte inseparable de la vida de los adolescentes de hoy, que por primera vez en la historia de la humanidad han nacido, han crecido y se han educado en un mundo tecnológico y generalizado. Son la primera generación a la que afectan estas circunstancias, pero que además han crecido especialmente respirando la atmósfera de Internet y de las redes sociales, que forman parte de su día a día, es decir, de su comportamiento y actitudes cotidianas. Es verdad que la tecnología ha tenido valiosos e indudables beneficios y oportunidades para el desarrollo de los individuos y de nuestras sociedades. Pero también somos conscientes de los riesgos que puede entrañar que los niños y las niñas y los jóvenes estén expuestos tempranamente y sin un acompañamiento adecuado a todo lo que supone un mundo digital en el que ya nacemos indisolublemente unidos. Este año estamos cumpliendo en UNICEF los 75 años de existencia en el próximo mes de diciembre. Somos una especie de abuelo de Internet, pero intentamos promover y defender los derechos de la infancia también en el ámbito del entorno digital. La Convención de Derechos del Niño, que es como una especie de constitución de los derechos de la infancia y de la juventud, es de 1989, recoge la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de juego, la privacidad, el derecho a la privacidad, la protección frente a cualquier forma de violencia física o efectos negativos para la personalidad de los menores. Pero es evidente que en 1989 no podía acoger toda la problemática relacionada con los derechos de la transformación del menor en un mundo de transformación digital, quiero decir. Pero también es verdad que se actualiza periódicamente y María se ha referido a esa recomendación de hace pocos meses que asumen los estados en virtud de la cual la protección de los niños y de las niñas y de los adolescentes en un entorno digital entra a formar parte también de esa constitución de los derechos de la infancia que es la Convención de Derechos del Niño. Él le plantea grandes beneficios. Las tecnologías y la digitalización plantean también algunos problemas. Y nosotros hemos querido conocer de la manera más directa y profunda y radical posible cuáles son estos problemas que nos plantea hoy a la juventud el entorno digital. Queremos saber cuándo y cuánto acceden los niños, las niñas y los jóvenes a Internet y a las redes sociales. Nos interesa mucho conocer cuáles son los riesgos de la red. Nos interesa mucho saber si sufren acoso, ciberacoso, si sufren extorsión. Para ello hemos querido realizar un estudio para el que hemos contado con la colaboración extraordinariamente valiosa de unos aliados que son la Universidad de Santiago de Compostela por una parte y por otra parte el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática. Nos hemos puesto manos a la obra y hemos realizado un estudio que tiene una muestra, como se ha dicho, de casi 50.000 jóvenes. Es el estudio de mayor amplitud de los hechos en Europa y por supuesto en España sobre el impacto de la tecnología en la vida de los adolescentes y las adolescentes, los jóvenes de 11 a 18 años. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, que el 90% de los estudiantes en esa franja de edad se conecta a Internet todos los días. Prácticamente todos los días el conjunto de la población juvenil entra a conectarse a Internet. Descubrimos que uno de cada tres estudiantes en España podría estar haciendo un uso problemático de Internet y de las redes sociales y que uno de cada cinco podría tener un cierto enganche con los videojuegos. El 42% de los encuestados, por tanto una cifra muy grande, asegura haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico sexual. O uno de cada cinco podría haber recibido ciberacoso. Estos y otros datos se van a encontrar todos en el informe que presentamos en este momento. Creemos que será una herramienta fundamental para abordar las claves que garanticen los derechos de la infancia y de la juventud en el entorno digital y para conseguir una mayor protección de todos en este mundo que por otra parte está en plena transformación. El informe, como se dirá, no solo recoge información, sino que plantea recomendaciones para las familias, para los gobiernos, para la industria, para las instituciones dirigidas a conseguir esa mayor protección y promoción de los derechos de la infancia y de la juventud. No me extiendo más, solo me queda agradecer a nuestros aliados su valiosa, repito, colaboración, agradecer a las administraciones educativas por lo mismo, muy especialmente a los centros educativos que en un momento complicado a causa de la pandemia nos han permitido acceder a una información verdaderamente importante y extraordinaria y no quiero dejar de agradecer también a los equipos que funcionan en los comités autonómicos de UNICEF su participación en este proyecto que ha sido esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Te despedimos aquí. Hasta pronto. Qué interesante todo lo que has dicho porque es fundamental, en definitiva, conocer qué es lo que hacen nuestros adolescentes con la tecnología y no solamente conocerlo desde nuestra mirada de adultos, sino desde la escucha de lo que ellos tienen que contar sobre el cómo se relacionan con un entorno que para ellos no está separado del resto de sus vidas. Internet no es una parte separada de su vida por la calle, sino que forma todo parte de la misma experiencia. Nos acompaña también esta mañana Antonio Rial Boubeta. Él es profesor de Metodología de la Investigación Social en la Universidad de Santiago de Compostela y él nos va a contar algunas de las claves de por qué este informe de UNICEF España es tan relevante en su metodología, en su muestra, como decía al principio. Antonio, cuando quieras, tu turno. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a todas, a los asistentes que están aquí presentes en la sala y en sus casas, a los medios de comunicación y todos los que estáis haciendo eco de este fantástico proyecto que iniciamos hace casi, bueno, casi no, más de un año y medio, allá por el mes de marzo, en pleno inicio de pandemia, un momento histórico para nosotros a muchísimos niveles. Bueno, hoy es un día especial porque es la puesta de largo, la presentación pública de los resultados de este estudio y, por tanto, tenemos una enorme responsabilidad porque es importantísimo, fundamental, que seamos capaces de proyectar a la sociedad todo lo que de este estudio se deriva. Como bien decía el presidente de UNICEF, Gustavo Suárez Pertierra, pues que esto tiene que movilizar también a las instituciones, a las familias, a la propia industria, que tiene que ver con el ámbito tecnológico para poder, de alguna manera, pues prevenir una serie de riesgos, de conductas y ofrecer un futuro mejor a nuestros hijos. Bien, dar gracias, por tanto, capítulo de agradecimiento inicial, como no podía ser de otro modo, agradecido a UNICEF por esta fantástica oportunidad que nos ha brindado a todos. Creo que ha sido una decisión magnífica porque se trata de un estudio absolutamente necesario. Estamos ante uno de los grandes desafíos que, como sociedad, no sé si el desafío de la década o incluso del siglo, ¿no? Pero educar, a día de hoy, es educar en el uso responsable, saludable de la tecnología, porque usar la tecnología, de alguna manera, es vivir para nuestros jóvenes, ¿no? Agradecer, por tanto, a UNICEF, no solamente la figura de su presidente, sino también a todos los miembros de los comités autonómicos y a dos personas con las que hemos podido trabajar durante este año y medio y que, además de magníficos profesionales son magníficas personas, me estoy refiriendo a Nacho Guadix y a Belén Andrade. Agradecer también al Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, representado aquí por su presidente, Fernando Suárez, y a los responsables de las diferentes consejerías a nivel autonómico que nos han precisamente dado su apoyo, mostrado su interés y todo el respaldo para que podamos, hubiéramos podido llegar a 265 centros educativos de toda España y poder adquirir, digamos, esa muestra que no tiene precedentes y que la foto, como bien decías, María, que podamos dar de esta realidad sea lo más válida y lo más precisa posible. Gracias, por tanto, a todos los centros educativos, al profesorado, a los padres, pero, sobre todo, a los 50.000 adolescentes, chicos y chicas, niños y niñas que nos han prestado su voz de manera sincera y valiente para que hoy estemos aquí. Quisiera destacar, antes de mostrar los resultados y de tenerme en cada uno de ellos, pues, ¿cuáles son los valores que tiene este estudio, a mi modo de ver, desde la máxima humildad, pero, evidentemente, con el conocimiento que nos da muchos años trabajando en este área, ¿no? Y somos capaces de, por lo menos, de verle el valor que tiene. En primer lugar, que se trata de un estudio absolutamente necesario, pertinente, ¿no? Estamos, por tanto, a una necesidad manifiesta, como decía Gustavo, de ser capaces de, desde la evidencia del redor científico, pues, tratar de conocer, de cuantificar las conductas, describirlas, pero también entenderlas. Y es una perspectiva paternalista, constructiva y no demonizadora. Por tanto, creemos que es un estudio útil, que debe ser una herramienta fundamental de trabajo para las instituciones y también de cambio social. El enfoque es un valor que queremos destacar porque iniciamos este proyecto y también queremos trasladarlo en esta puesta en escena, también en esta presentación y proyección social. Queremos hacerlo desde una perspectiva constructiva y, en absoluto, demonizadora. No tiene ningún sentido demonizar a la tecnología. Somos lo que somos, gracias al avance tecnológico, por supuesto, y en ningún momento tampoco demonizar a los adolescentes. Al final estamos, los niños, la infancia, la adolescencia, es la parte más vulnerable de la sociedad. Por tanto, no tiene ningún sentido trasladar la responsabilidad, precisamente, a nuestros hijos o nuestras hijas, de todo lo, entre comillas, negativo que puede tener el uso de las redes sociales. Hacerlo también desde una perspectiva integradora y desde diferentes ángulos, desde el ángulo, digamos, de la salud, de la seguridad y desde el ángulo también de la educación. Y hacerlo de una perspectiva, insisto, porque yo soy profesor de metodología, de investigación social, científica. Yo siempre digo que es mejor no disponer de un dato que disponer de un mal dato. Por tanto, aquí hemos tenido la suerte de poder llevar a cabo, precisamente con el soporte de todas las instituciones que han participado, un estudio, digamos, un desarrollo metodológico realmente sin precedentes. Y, además, hemos contado, hemos tenido la suerte de contar con un comité asesor formado por más de una veintena de expertos, de, digamos, de renombre nacional e internacional, desde la UNESCO, desde la Universidad de Harvard, desde la Universidad de Universidades también españolas de Córdoba, Sevilla, es decir, me dejaré muchos atrás, de Vigo, de Santiago, por supuesto. Son muchos los investigadores de enorme prestigio que nos han dado todo su apoyo para dotar a este estudio del mayor rigor científico posible. Y, después, otro valor también no menos importante es el momento. Este estudio se llevó a cabo en un momento histórico donde, precisamente, la tecnología podía tener un impacto mayor, si cabe, que es un periodo, precisamente, de pandemia o de post-confinamiento donde es más necesario que nunca el uso de la tecnología. Por tanto, es obvio que la tecnología tiene que estar, no podemos vivir sin ella y en esta etapa histórica de esta sociedad marcada por el COVID-19, pues, evidentemente, mucho más. Creo que tiene un valor extraordinario, por tanto. Respecto a la metodología, que constituye un valor en sí mismo, pues, evidentemente, como decía María, se ha tratado de un trabajo empírico sin precedentes, tanto desde el punto de vista muestral como desde el punto de vista de los instrumentos, de la fiabilidad y la validez de la medida. Hemos tratado de tener una foto representativa de todas las realidades que pueda haber en España. Estamos hablando de 17 comunidades autónomas, estamos hablando de colegios de utilidad pública, privada, concertada, en ámbito rural, urbano, semiurbano. El error muestral es mínimo y sin precedentes. Estamos hablando de un margen de error inferior al 1%, el 0,05%. Y si comparamos los tamaños muestrales, no es por sacar pecho, pero, evidentemente, por ejemplo, la encuesta, de alguna manera, patrocinada o soportada por la Comisión Europea, que es la cuesta You Kids Online, de 19 países de Europa, son 25.000 la muestra global para los 19 países. Para España le corresponden apenas 2.900. La encuesta Estudes sobre las conductas adictivas con y sin sustancia llevada a cabo bianualmente por el Plan Nacional sobre Drogas o el Ministerio de Sanidad, son 38.000 adolescentes para toda España. Nosotros tenemos una muestra de 50.000, que, además, esa muestra, esa base de datos, ha sido sometida a un proceso de cribado y depuración que deriva en una muestra final para el análisis de 41.000 y, por tanto, nos ofrece realmente medianamente ciertas garantías con relación a los resultados que estamos poniendo encima de la mesa. Por tanto, lo que de aquí se derive, pues creo que está lejos de toda duda. Necesitamos datos desde la evidencia científica que nos permita saber realmente qué es lo que está pasando con la tecnología, no solamente desde el punto de vista descriptivo, sino también comprensivo y, sobre todo, del impacto, que es el título de este proyecto, de este estudio, el impacto que puede tener a diferentes niveles, a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel de convivencia y a nivel de desarrollo personal y emocional que tiene en nuestros hijos y en nuestras hijas. Pasando ya a los resultados, los centraría en tres cuestiones. En primer lugar, la omnipresencia, es decir, que, como bien decía Gustavo, el 90,8% de los adolescentes utiliza Internet a diario, un 31,6% invierte más de 5 horas diarias en el uso de Internet y casi un 50% en el caso del fin de semana. Casi el 60% lleva el móvil a clase todos los días, el 98,5%, es decir, prácticamente el 100%, está registrado al menos en una red social y el 83,5% en tres o más. Por tanto, no se trata de una presencia anedótica ocasional. El 61,5% posee, además, más de una cuenta en una misma red social, normalmente un perfil blanco para papá y mamá y un perfil, digamos, para socializar, para relacionarse con los pares. Y el 99% incluso también utiliza herramientas de mensajería, como puede ser el caso de WhatsApp, y el 50%, tres o más. Por tanto, no estamos hablando de una presencia, estamos hablando de una omnipresencia. Forma parte de su vida. El segundo foco, digamos, en los resultados, es el uso de la tecnología que tiene un impacto a diferentes niveles. A nivel emocional y salud mental. A nivel de adicción. Bien, las nuevas formas de adicción, que la OMS, yo siempre digo que las, digamos, las adicciones sin sustancias son tres, pero una no lo es, porque solo reconoce oficialmente la OMS la adicción al juego desde el año 1980, la adicción a los videojuegos desde el año 2019, y la adicción a Internet, las redes sociales, no está reconocida como tal, se necesita más evidencia clínica y nos sugieren que hablemos de uso problemático de Internet. Pero, en todo caso, las cifras nos llevan a pensar que se trata en los tres casos de problemas de salud pública. Uno de cada tres, 33%, tiene lo que se llama un uso problemático de Internet. Comporta una serie de interferencias en su día a día, a nivel emocional y a nivel de convivencia. Estamos hablando, por tanto, de más de medio millón de niños y niñas. La muestra, aunque el rango de edad es 11 y 18 años, realmente el 98,5% son entre 11 y 16. Por tanto, estamos hablando de niños. Y, pues, uno de cada tres niños en España tiene un problema ya de cierto grado de interferencia serio en el día a día con eso de Internet y las redes sociales. Luego tenemos que, además, lo decía también Gustavo, un 3%, 3,1% tiene ya una adicción a los videojuegos. Estamos hablando de más de 70.000 niños o niñas. Y un 0,5%, más de 10.000, 11, 18 años es absolutamente ilegal, pues no solamente es que jueguen, pues es un 3,6%, 70.000, 60.000, sino que 10.000 tiene un problema de adicción al juego, con todo lo que ello supone. Después, evidentemente, hay que decir que tiene un impacto emocional. Los chavales, los chicos, las chicas, que tienen precisamente un problema de uso problemático, valga la redundancia, o adicción a los videojuegos, o adicción al juego, pues las tasas de bienestar emocional, de integración social, de depresión e incluso de acción suicida son significativamente mayores, hasta tres, cuatro veces mayores. Por tanto, sí que es cierto y ya disponemos de evidencia suficientemente contundente para afirmar que tiene un impacto a nivel emocional, fuera de toda duda. Y luego las conductas a nivel de seguridad. Nos preocupa sobre todo el tema del sexting, el envío de fotos, vídeos, imágenes personales de carácter erótico sexual que se pueden convertir en un delito recogido en el Código Penal, artículo 197, y que practican ya de forma habitual nuestros jóvenes. 8% de sexting activo, nada menos, y 26,8% de sexting pasivo. Además, el caso del grooming, que es también una nueva forma de delito, artículo 183 de Código Penal, tenemos que tener un alto porcentaje también de chavales que contactan, aceptan a desconocidos en las redes sociales. Estamos hablando del 60%. Son cientos de miles de chavales que como práctica habitual asumen esos riesgos de manera, yo diría que inconsciente. Y además, uno de cada diez adolescentes, 9,8%, recibió una proposición sexual por parte de un adulto en Internet, en las redes sociales. En cuanto a la convivencia, tiene un impacto también a nivel de convivencia. Las tasas de ciberacoso, aprovecho para decir que el Observatorio Nacional de la Convivencia, digamos, no emite informes del año 2010, por eso es tan necesario este estudio y tenemos que un 22,5% de ciberacoso y además vemos que las víctimas puras son 10,7% y las víctimas agresoras es un 11,8%. Es decir, que en la red la figura más habitual es compartir las dos figuras. Es decir, que si nos preguntamos si nuestro hijo puede estar siendo acosado o nuestra hija en Internet, debemos preguntarnos también si él puede estar siendo un agresor. Y a nivel de convivencia, evidentemente, pues familiar uno de cada cuatro hogares tiene un problema. Hay discusiones semanales todas las semanas por el uso de Internet. Y por último, el estilo de vida también se ve acondicionado. Es decir, el perfil de ocio es relativamente diferente, sobre todo en dos elementos. La tasa de niños, de niñas que dedican parte de su tiempo libre al leer es un 20% inferior en el caso de aquellos chavales que tienen un enganche también a la tecnología. Por tanto, es importante concluir que ya disponemos de datos que no nos deben de conducir a la demonización ni a la tecnología ni a los adolescentes, pero que nos deben mover a preocuparnos, no sé si menos, pero sí, en todo caso, a ocuparnos más y a ocuparnos todos. A ser capaces de interpretar este estudio, esta realidad en clave de oportunidad y en clave de responsabilidad compartida. Las familias, las instituciones, la industria, todos en su conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Antonio. Efectivamente, todo lo que comenta es fundamental. Si ser capaces, igual que todo este desarrollo de informe lo han hecho con extremo rigor y con dedicación por parte de los adolescentes al responder, que nosotros, que estamos recibiendo, no lo interpretemos con culpabilización o con un foco puesto solamente en la tecnología, porque al final lo que hacen nuestros adolescentes es fruto de esa tecnología, pero de todo el entorno que los rodea. Nos acompaña también Fernando Suárez, el expresidente del Consejo General de Colegios Profesionales. Ah, perdón, sí, me están interrumpiendo porque me he saltado un paso. Antes de presentar a Fernando, que es el que iba a presentar, vamos a escuchar un poco la voz de los protagonistas del día de hoy, de los adolescentes, dentro vídeo. Yo sí tengo redes sociales, aunque cada vez lo utilizo menos para entretenimiento y más para informarme más de temas que están ahora en la sociedad. Pues yo pienso que el ciberacoso sí pasa en bastantes ocasiones, ya que a la hora de publicar fotos tuyas o información personal tuya te estás exponiendo mucho al público y pues te pueden llegar bastantes críticas o que te digan que has hecho algo mal de gente que ni siquiera conozcas y eso dependiendo de la persona te puede afectar. Es que no deberían ser permitidas para niños menores de edad ya que no saben cómo usar su dinero, en qué invertirlo y que podría traer consecuencias bastante graves a lo largo del tiempo. No les falta razón. Ahora sí, ahora sí, Fernando, vete subiendo a la tril. Fernando Suárez Lorenzo es presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. ¿Qué nos cuentas, Fernando, hoy? Bueno, pues que es un placer estar aquí con todos vosotros, con los que nos acompañáis aquí en directo y a través de Internet para presentar un estudio tan interesantísimo en que, bueno, agradecemos sobre todo la colaboración con UNICEF, con la Universidad de Santiago, Mésumo, además a los agradecimientos personalizados de Antonio, tanto a Nacho Guarix como a Belén porque han sido dos compañeros de viaje fantásticos en estos meses de un trabajo muy, muy intenso que hoy ve la luz y del que estamos especialmente satisfechos. Agradecer también a los responsables autonómicos, a los responsables de los centros educativos, de los colegios, pero como decía Antonio, muy, muy especialmente a los adolescentes que una vez más han demostrado, como durante la pandemia, un grado de madurez impensable para su edad y por lo tanto creo que ellos son los verdaderos protagonistas de este estudio. Porque realmente es inevitable no mencionar el impacto de la COVID en nuestras vidas en este último año y medio. Podríamos decir que el año 2020 y lo que llevamos del año 21 los podríamos denominar como el año en el que todo cambió. La pandemia, los confinamientos, pusieron evidencia que estamos en una sociedad tecnológica desde hace ya muchos años y que este último año y medio no hizo sino acelerar este proceso de informatización, de tecnologización, digitalización de la sociedad. Al igual que en los años 90 el final de la política de bloques marcaba un antes y un después en el panorama mundial la irrupción de Internet también marcó un cambio en cómo nos relacionamos los ciudadanos del mundo a través de un proceso de transformación digital que se hace cada vez más patente y más necesario como respuesta también a esta crisis sanitaria que nos azota que todavía nos está azotando. Y sin duda en este cambio el colectivo más afectado ha sido el de los jóvenes. Ha sido el más afectado porque aunque han nacido inmersos en un mundo tecnológicamente muy avanzado las limitaciones a la movilidad los cambios educativos pues podríamos decirles que les han impactado totalmente de lleno y por eso tal y como reflexionaba también Antonio creo que este informe llega en un momento inmejorable. para nosotros desde el Consejo de Colegios ha sido un reto y un honor colaborar con instituciones como UNICEF y la Universidad de Santiago en este proyecto. Compartimos además desde nuestra creación una preocupación en la relación de los jóvenes con la tecnología y la compartimos con UNICEF la compartimos con las autoridades internacionales por varios motivos. El primero de ellos es que son uno de los colectivos más vulnerables en el uso de Internet aunque podríamos pensar que están muy acostumbrados al uso de Internet les falta todavía esta experiencia vital que los hace todavía más vulnerables y que además esto se acrecienta también por la facilidad de acceso a estos medios tecnológicos que prácticamente conviven desde que nacen con estos jóvenes y también un cambio en las pautas en las costumbres en los usos que hacen a nivel educativo a nivel relación con sus iguales relación con la sociedad en general y por lo tanto es necesario también generar referentes y pautas de uso para estos jóvenes. Conocer también cuáles son las costumbres los riesgos y las oportunidades de este colectivo nos permite también tener un conocimiento que podemos extrapolar a todo el mundo al sector educativo a las familias a la industria basándonos además en datos concretos y no en percepciones como veníamos haciendo hasta ahora. Por ello vamos a poder establecer también políticas mucho más acertadas mucho más adecuadas para ayudar para mejorar el acompañamiento a estos jóvenes en el crecimiento personal que sin duda va a estar totalmente vinculado a un ámbito digitalizado. Y también hemos de ser conscientes de que los jóvenes de hoy son el futuro de mañana. Es importante conocer cuál es su opinión para diseñar también de forma colaborativa de la mano de los jóvenes cuáles son las herramientas que emplean ya pero que van a emplear también en su futuro. Modestamente creemos que también podríamos aportar una visión una experiencia a este estudio a través de experiencias que hemos tenido en los distintos colegios autonómicos como han sido programas de capacitación de acompañamiento a familias a jóvenes a profesores y que nos han permitido impartir más de 200 charlas a más de 200 participantes que nos han dado también un conocimiento que hemos trasladado a esta encuesta que creo que además es francamente acertada para poder hacer una fotografía de lo que está pasando. Y es fundamental también la colaboración de todos los sectores del sector público del sector privado del sector educativo ante el reto que tenemos como sociedad ante esta digitalización. A mí una frase que me gusta mucho y es que no vivimos en una época de cambio sino un verdadero cambio de edad con cambios además vertiginosos sin precedentes en la historia de la humanidad cada vez más rápidos. Debemos de ser conscientes que estos cambios debemos descentralizarlos debemos de focalizarlos en el ser humano mejorando gracias a la tecnología la calidad de vida y llegando además a toda la sociedad por igual sin distintas velocidades de acceso y sin dejar a nadie atrás en este progreso tecnológico. Por eso creo que el gran reto que afrontamos es que la tecnología sea inclusiva y no excluyente. Por esto es necesario como decía un pacto entre todos los sectores los agentes sociales el sector privado el sector público el educativo para construir con pilares robustos cómo desarrollaremos esta sociedad del siglo XXI que va a ser una sociedad totalmente informatizada. Y como decía estamos ante cambios muy rápidos cambios muy vertiginosos y aún así no debemos de acostumbrarnos a este ritmo de cambios porque los cambios cada vez son más veloces. Estamos a las puertas de nuevas tecnologías como puede ser el metaverso que dará un giro un nuevo giro de tuerca a cómo nos relacionamos a través de Internet a través de las redes sociales a través de este nuevo modelo y por lo tanto hemos de estar también vigilantes y debemos de construir esta nueva sociedad tecnológica de la mano con el sector industrial. Nuestro país además es pionero en incorporar garantías de los derechos digitales a distintas normativas por ejemplo la ley orgánica de protección de datos incluye la coletilla de garantía de los derechos digitales. Somos también pioneros en crear en elaborar una carta sobre estos derechos digitales pero es fundamental vincular también a la industria tecnológica y que den un paso en este compromiso que todos debemos adquirir. Ya no es suficiente una clasificación por edades el acceso a la sociedad de la información videojuegos como es el caso de Peggy no es suficiente tampoco poner límites por ejemplo también de edades al acceso a las redes sociales. Es necesario un verdadero compromiso ético en el desarrollo de todos estos servicios de la sociedad de la información y creo que este colectivo este grupo que hemos elaborado este informe podemos ser este puente entre ciudadanía administraciones y empresas para lograr un mayor compromiso de toda la industria tecnológica en la preservación de la privacidad y el control de uso por parte de los adolescentes. Creo que este impulso a la ética es absolutamente fundamental. Quiero dar unas simples pinceladas en el aspecto técnico de un informe de este calado porque creo que es absolutamente relevante. Tenemos que ser conscientes de que estamos tratando datos de carácter personal de menores y que muchos de ellos incluso tienen una trascendencia absolutamente crucial para ellos porque afectan a su más estricta intimidad por lo que deberían de estar sujetos a una anonimización y protección que garantizaran su correcto tratamiento y ahí es donde hemos también colaborado con expertos en la materia no solo tecnólogos sino también juristas para que garanticemos esta privacidad en todas las respuestas porque el éxito se basaba también en la anonimicidad de las respuestas. Teníamos que generar también en los menores la suficiente confianza para que sus respuestas fueran lo más sinceras posibles y que con ello el estudio pues tuviera toda la fiabilidad posible. Hemos hecho también grandes esfuerzos en cuanto a la plataforma que tenía que soportar concurrentemente cientos o miles de usuarios simultáneos y garantizar también esta anonimicidad pero también la identificación de cuáles son los centros educativos que estaban accediendo a ella en cada momento para poder hacer los informes personalizados y del mismo modo una complejidad adicional fue hacerla en los distintos idiomas oficiales de nuestro territorio. Aquí también me gustaría agradecer al Centro de Supercomputación de Galicia su colaboración desinteresada cediendo recursos de cómputo de comunicaciones de seguridad y personal propio también para recolectar toda esta información. Para concluir me gustaría constatar vale reforzar que los jóvenes no son nativos digitales y que la educación la formación la concienciación son absolutamente fundamentales pero que no debemos dejar tampoco toda la responsabilidad en la familia. Las familias debemos de asumir parte de la responsabilidad pero creemos también que las entidades formativas tienen que asumir parte de esta responsabilidad. Consideramos que es fundamental también introducir asignaturas de informática en el currículo troncal desde primaria porque como dijo Nelson Mandela el futuro de una nación es tan importante como la próxima generación de ciudadanos y la irrupción de la tecnología nos obliga a educar a los niños de forma distinta. Incluir esta asignatura de informática permitiría introducir a la juventud en el pensamiento computacional proceso que incorpora conceptos propios de la computación y también el pensamiento crítico hemos visto que los jóvenes se informan a través de las redes sociales es absolutamente necesario que sepan discernir que sepan acudir a los orígenes de la información para que esta información sea fiable sea verdad y por lo tanto gracias a este pensamiento computacional vamos a poder resolver problemas mediante el diseño de sistemas y el entendimiento también del comportamiento humano. Necesitamos habilidades para hacer frente a las grandes problemáticas del siglo XXI problemáticas como la pobreza la biodiversidad la salud o el reto climático que todos tenemos que afrontar y por lo tanto esto se puede afrontar también desde un punto de vista del conocimiento tecnológico. Me sumo también a lo que comentaba Antonio no debemos demonizar la tecnología estamos desarrollando la tecnología correcta tal vez no con las mejores razones y por lo tanto creo que tenemos la responsabilidad de desarrollar la tecnología con un fin claro mejorar la calidad de vida del ser humano debemos de crearla además por y para los jóvenes pero sin duda debemos de hacerla también colaborativamente y de la mano con los jóvenes muchas gracias gracias Fernando al final nos deja sin palabras ha pronunciado una palabra fundamental confianza en lo que yo creo que se basa todo quizás en los últimos tiempos muchos hemos ido perdiendo confianza en algunos aspectos de la sociedad digital porque comenzamos a tener nociones sobre cómo funcionaba realmente esa tecnología y cómo se nos utilizaba de alguna manera casi como producto digital es clave recuperar esa confianza por nosotros adultos que ya somos ciudadanos digitales pero especialmente como dice Fernando por nuestros jóvenes por las futuras generaciones aprovecho para hacer un llamamiento y agradecer la labor de tantos ingenieros informáticos técnicos de sistemas técnicos de comunicaciones que en este último año y medio se han encargado de que no fallara internet y de que todos pudiéramos estar conectados para asistir a clase para trabajar para comunicarnos con nuestros amigos y familiares y creo que a veces no se les da el valor suficiente igual que a esos hackers que no son criminales sino que utilizan su enorme conocimiento computacional para contribuir al bien ahora no me equivoco vamos a otro vídeo con la voz de los adolescentes todos más o menos porque nos han dado un montón de charlas sobre eso ya conocemos más o menos los peligros de internet yo creo que nos llevan dando charlas estas desde los 10 años una cosa así entonces ya desde que tienes móvil ya sabes más o menos cómo tienes que utilizarlo yo sí que traigo el móvil al colegio para escribir a mis padres que he llegado y que nadie me ha raptado ni nada pero en clase nadie lo saca yo creo y tampoco nos piden que lo utilicemos en clase yo pienso que más que enseñarnos a cómo usarlas sino a cosas que no tenemos que hacer porque al final es que si te enseñan lo que tienes que usar como es infinito internet muchas veces piensan que cuando juegas a un videojuego es que estás enganchado pero a lo mejor es porque estás jugando con tus amigos y te lo estás pasando bien pues suelo jugar videojuegos con mis amigos pues a veces más tiempo cuando te lo estás pasando bien o hay mucha gente conectada pero tampoco jugamos mucho porque también pues quedamos para jugar al fútbol o cualquier cosa en persona que es más divertido que dos cosas tan importantes por una parte la chica nos ha dicho que se lleva el móvil al colegio para llamar a sus padres y avisarles de que ha llegado bien y de que nadie la ha raptado esto habla mucho más de la sociedad que de la tecnología y como el chico nos ha dicho que es plenamente consciente él y sus amigos de que es mucho mejor quedar y verse pero que eso no quita que también se disfrute de la compañía online para seguir con la reflexión sobre este informe y otras iniciativas nos acompaña hoy también Carmen Molina ella es esto directora de sensibilización y políticas de infancia de UNICEF España cuéntanos Carmen si quieres aquí en el atril del turno de palabra un poco a partir de este informe qué iniciativas qué proyectos en qué nuevas ideas trabajáis en UNICEF España bueno pues efectivamente antes que nada yo también me sumo a todas las felicitaciones y a todos los actores que están involucrados por supuesto a Nacho Guadix y a Belén Andrade que son parte de mi equipo y que han hecho posible tanto el estudio como esta campaña que estamos lanzando porque efectivamente ahora como antes nos comentaba Antonio hay que coger la oportunidad es una oportunidad llevamos una andadura digital que ya está empezando a dar sus frutos estamos empezando a ver ciertas cosas que nos preocupan y ciertas cosas que podemos enmendar y hacerlo mejor entonces esta campaña su mayor influencer es una campaña que UNICEF va a llevar a cabo para avisar a esas familias y decirle a esas familias que tienen mucho que decir que tienen mucho que hacer en acompañar a sus hijos en educarlos en el mundo digital y que bueno que quizá hasta ahora no se ha hecho tanto porque ha sido una cosa nueva que nos ha llegado así de golpe y sopetón pero que desde luego ahora hay que cogerlo y muy en serio porque hemos visto todas estas conclusiones que tenemos del estudio que son gravísimas y que realmente nos están pidiendo que tenemos que tener políticas mucho más contundentes para garantizar la protección de los niños y para hacer un buen uso de la tecnología muchos de los derechos de los niños se ven al final afectados por la tecnología entonces son muchos los ámbitos que tenemos que trabajar esta campaña da el pistoletazo de salida por así decirlo para decirle a esas familias que ellos los papás son y deben ser el mayor influencer como siempre tiene que ser un padre para su hijo pero también crear una comunidad de padres que se puedan ayudar entre ellos que se puedan dar buenos consejos que sirva para ayudarse que sirva para que esto esté en la opinión pública que esté en la sociedad que esté en la calle que la gente hable de ello que los padres comparten experiencias que se haga esa labor preventiva que es fundamental de decirle a nuestros niños en qué mundo se van a meter qué riesgos pueden correr qué cosas tienen que tener en cuenta entonces esta campaña se lanza con este objetivo y con el objetivo por supuesto también de seguir trabajando en que se generen esas políticas en hacer esa incidencia política con los diferentes actores con las familias para que tengan herramientas con el sistema educativo como antes también nos decía Fernando fundamental ese espíritu crítico que tienen que tener los niños para un poco saber de qué árbol viene cada fruto que te encuentras en la tecnología y en la información también por supuesto en la industria que es fundamental la industria tecnológica porque ellos sí que tienen la capacidad también de crear herramientas y de crear esos mecanismos que en el uso y la privacidad garanticen que los datos y la imagen se está utilizando bien es en todos los ámbitos en el ámbito por supuesto de los propios niños de que ellos sepan cuándo están corriendo un riesgo cómo lo deben denunciar cómo deben saber cuándo están en un riesgo entonces con todo esto tenemos que seguir trabajando esto es solamente el inicio de ese debate público que UNICEF quiere promover y que hemos visto que era necesario y por eso decidimos hacer el informe y esta campaña porque nos parece fundamental que ahora no sigamos llevando la tecnología como esta inercia en la que creemos que no podemos hacer nada los padres las familias y también los propios niños o sea todos tenemos que ser muy conscientes de que se entrañan ciertos riesgos y que tenemos que saber atajarlos entonces al final lanzar esta campaña lanzar ese informe para decir que la protección de los niños y los derechos de la infancia se ven absolutamente comprometidos también en el ámbito tecnológico y digital que la tecnología no hay que demonizarla por supuesto también nos ha traído cosas fantásticas como bueno pues en pandemia hemos podido seguir con nuestras actividades los niños han podido seguir en la educación es fantástico tener el acceso así inmediato en un segundo de toda la información o de cualquier duda que te surja eso creo que es la magia de todo lo que nos ha traído internet y la tecnología pero que desde luego también conlleva ciertos riesgos y tenemos que hacer un uso saludable y equilibrado gracias Carmen que importante esto porque entre todos tenemos que intentar que este debate social que Unicef España quiere plantear se construya no desde una narrativa del miedo en el caso de las familias no en una narrativa basada en que no queremos que pase entre nuestros hijos y en la tecnología en que no queremos que hagan nuestros hijos y la tecnología sino en que si queremos que hagan y que si queremos que pase y a partir de ahí construir desde una narrativa del acompañamiento y de la implicación y de la defensa de nuestros niños y adolescentes como ciudadanos de derecho y no desde la prevención en un discurso que es el que quizás ha prevalecido hasta ahora en el que había una oposición un contraste total entre wifi a todas horas o prohibición de pantallas tenemos que movernos en un escenario algo más flexible su mayor influencer la nueva campaña de Unicef España no hago spoilers dentro vídeo Joé menuda paliza me está dando este enmarco 89 pero aunque vaya perdiendo no me voy a enfadar ni voy a insultarlo por el chat vale Manuel mirad también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo super liso para vuestras fotos que por cierto hay que tener mucho cuidado con donde se cuelgan esas fotos mira Rocío que luego no sabemos donde acaban conozco a alguien por internet se lo digo a mi familia quedo en un sitio público y comparto siempre la ubica así se hace así 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 se hace así 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 se hace así así no hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital corre bien habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño con cariño sí sí con cariño así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras porque tú ya eres su mayor influencer me encanta yo tengo tres adolescentes en casa bueno realmente dos y medio uno en el disparadero de salida y algo de esto me apuntaré quizás no un vídeo digital para subir a redes sociales pero algo de esto me inventaré para acercarme si cabe más a ellos llegamos a la parte a mi parte favorita y que no se ofenda a nadie de la mañana de hoy que es hablar con adolescentes hola chicos bienvenidos me acompañan Josué representante del consejo de participación de Alcalá de Henares y Marta miembro del grupo asesor de UNICEF España ¿cómo estáis? muy bien ¿nerviosos? un poquito bueno yo también no pasa nada estamos nerviosos juntos que todo es mejor si lo pasas junto con alguien quería empezar por una pregunta que tiene que ver con las relaciones y las emociones el informe que presenta UNICEF España incorpora en su título relaciones antes de riesgos y oportunidades y creo que esto es muy importante porque los chicos y chicas de vuestra edad utilizáis la tecnología digital fundamentalmente para relacionaros con vuestros amigos vuestros conocidos con el mundo que os rodea para entenderlo mejor y del estudio lo que se desprende es que vivís toda una suerte de emociones en vuestras experiencias digitales que van desde la alegría la tranquilidad el placer el apoyo sentiros apoyados pero también miedo soledad y exclusión y esto seguramente luego de pie a muchos titulares utilizáis tecnología para no sentiros solos ¿creéis que estas experiencias son muy distintas estas emociones a las que podemos vivir los adultos que utilizamos tecnología? pues desde mi opinión es que los adolescentes estamos totalmente interrelacionados con la tecnología y vivimos a base de la tecnología de los dispositivos y todo lo que hacemos en nuestro día a día en nuestra vida cotidiana pues gira en torno a eso entonces por ello nuestras emociones dependen más que a lo mejor de las que puede depender un adulto subes cualquier cosa y eso y pues al final todo te afecta más pero porque al final estamos pertenecemos a una era digital o sea hemos nacido en esta era y al final todo nos afecta mucho más pero sí que es verdad que al final los adultos también se van se van interrelacionando con este tipo de medios y también les afecta de la misma manera les puede afectar de igual forma se habla mucho de que los adolescentes estáis muy enganchados al móvil y a lo que tenéis dentro de ese móvil se utiliza a veces la palabra enganchados y a veces palabras incluso más fuertes y como hemos oído hoy aquí no necesariamente con respaldo científico para poder decir esa palabra enganchados al móvil Josué tú ahora te dicen vas a estar 24 horas sin móvil y yo creo que actualmente como estoy en la época de exámenes lo pasaría un poquito mal porque nos mandamos así intentamos solucionar problemas y tal y eso me ayuda la verdad para entender todo pero yo creo que si fuese un otro día normal otra época en la que me dicen hoy no puedo estar con el móvil yo creo que no pasaría nada porque así como que me desconecto un poquito intento centrarme en otras cosas y yo creo que eso que estaría perfectamente sin el móvil o sea que no tendrías que hacer un gran esfuerzo para estar sin el móvil tú Marta a mí me resultaría bastante difícil porque como que estoy todo el día al lado del móvil y pues cada vez que me mandan un mensaje pues me es imposible no verlo entonces yo creo que al final toda mi vida como de que depende de cierta manera del móvil hablo con mis amigos con el móvil utilizo el móvil para el ámbito educativo entonces al final me resultaría súper complicado estar sin el móvil a ver yo creo que al final pues le daría valor a otras cosas pues en vez de mirar las redes sociales pues estoy con mis amigos de manera presencial entonces a ver me costaría pero después al final me acostumbraría yo tengo que decir que a mí también me costaría estar 24 horas sin móvil que lo puedo hacer sin duda pero que me tendría que preparar también Josué otra cosa de la que se habla mucho es de los riesgos que los adolescentes corréis en internet entendiendo que además tecnología digital no es solo redes sociales son muchas más cosas muchas veces incluso no somos conscientes de muchos aspectos de nuestra actividad con tecnología bueno pues porque al final como decía antes entra en casi cualquier actividad que realicemos y ya no hay un botón de off en muchas cosas en este tema de los riesgos cuánto de consciente eres de qué riesgos corres utilizando tecnología digital cuánto de consciente eres y cuáles son esos riesgos o cuáles son los que más te preocupan yo creo que así los riesgos más que más puedo notar son debido a que no sabes quién está al otro lado de la pantalla o sea tú estás hablando con tu móvil pero no sabes cómo es físicamente sus intenciones y tal yo creo que eso es básicamente lo malo y además creo que como una no hay hay mucha transparencia o sea todas las otras personas y como no estás cara a cara la puedes decir lo que quieras o si eso hay muchos casos de bullying o esto por redes sociales por twitter o lo que sea ya que como tú no estás cara a cara a lo mejor en la vida real tendrías como más respeto a la otra persona y no le dirías todo lo que le puedes decir online pero al haber una pantalla en medio y sentirte como que se lo sueltas y no pasa nada entonces claro van sueltando muchos mensajes así que van a dañar a otra persona y eso afecta a la salud mental de las personas o a cómo están si bien físicamente y mentalmente y yo creo que eso es básicamente que no tienes que como no estás tan preocupado por lo que puedas mandar ya que no ves a otra persona y no ves físicamente cómo puede estar esa persona ¿y para afrontar ese riesgo concreto la solución sería no contar nada en internet o la solución podría ser otra? ¿qué se te ocurre cómo se podría solucionar el hecho de que la gente considere que como se es anónimo en internet puedes comentar lo que te dé la gana y que da igual si haces daño a alguien ¿qué se te ocurre y qué se podría hacer al respecto? Es que por ahora se han entendido muchas cosas de intentar pues poner eso de un link como un mínimo edad para entrar a esto poner tu edad para entrar o en alguna red social intentar prohibir algunas palabras para otra persona o poder incluso bloquear a otra persona para que no te siga mandando mensajes o lo que quieras pero aún así como no tiene un filtro que te detecte sí o sí si eres tal o sea puedes tener muchas cuentas o puedes tener esos 13 años supone que tienes 24 y no tiene así como un filtro para saber de verdad si tú tienes esa edad o cuáles son tus intenciones entonces yo creo que sinceramente no hay una solución fácil que vamos a encontrar tendrían que desarrollar otro tipo de tal o otro tipo de mecanismo para detectar cómo eres la persona que eres y por ejemplo una cosa era yo que sé en el móvil ver las otras cuentas que estás creado o sea como tener la IP del móvil y ver qué otras cuentas porque muchos gestos que hacen es ven que eso que está instalado una persona entonces esa persona la bloquea entonces crean otra cuenta y siguen de esa cuenta y así siguen eternamente entonces yo creo una solución podría ser como poner un filtro y detectar qué mensajes han mandado en las otras cuentas que has tenido en el móvil o así rastrearlo y hacer que no puedas crear toda la cuenta bueno atentos programadores de Silicon Valley y a lo mejor hay que escuchar a Josué Marta Riesgos ¿qué te preocupa a ti de todos los riesgos? o sea ¿creéis que los adolescentes son conscientes? ¿sois conscientes de los riesgos? yo creo que somos conscientes o sea cuando tú entras en una red social sabes que te expones al final de manera de manera muy abierta y tanta además nos dan muchas charlas en el colegio y nos informan muchísimo sobre los riesgos al final que tiene la tecnología tiene muchísimas cosas muchísimas ventajas pero después también tiene sus contras y yo creo que si nos sentimos bastante informados lo que pasa que a veces como que evadimos toda esa información y nos centramos solo como en el objetivo y pues eso yo añadiría lo mismo que ha dicho Josué que es eso que al final como que te expones mucho en redes sociales y eso y después hay internet es un sitio al final muy amplio y no sabes qué noticias al final son verdaderas son falsas y al final te expones al riesgo de las fake news eso que tanto últimamente se habla las noticias al final que no sabes distinguir si son verdad o son mentiras porque los montajes cada vez son más reales y entonces pues al final es un riesgo porque se puede crear ahí un bulo y tal y al final es otro de los riesgos a los que estamos sometidos aparte también de lo que ha hablado Josué del ciberacoso ciberbullying no sabemos lo que hay detrás de la pantalla pero creo que al final si se nos informa y si se nos tiene atentos de lo que estamos haciendo en cada momento creo que podemos ser conscientes de hacer todo con cautela y de manera buena ¿sabes? sin afectar a nadie que no haya riesgo en este último año y medio tan marcado por la pandemia por COVID-19 ¿qué ha sido lo mejor que os ha dado la tecnología y qué ha sido lo peor de que se haya multiplicado por mil nuestro tiempo delante de los dispositivos Josué lo mejor lo peor yo diría que lo mejor es que obviamente hemos pasado más tiempo este año con el móvil y con las redes sociales y con los videojuegos y la tecnología en general yo creo que el punto bueno ha sido con las redes sociales que hemos podido socializar con mucha más gente hemos podido hablar con más gente como todo el mundo estaba en su casa aburrido y no tenía que hacer pues eso conocer a nueva gente de otros sitios a lo mejor y hay como que forzadas nuevas relaciones y además también al estar más tiempo en internet más tiempo en tal al final como que vas descubriendo más cosas que a lo mejor no descubrías a lo mejor descubres un tipo de grupo distinto un tipo de persona distinta que no conocías o vas indagando más y vas viendo cómo va funcionando mejor cada red social o así te vas como entregando más y el punto malo es que también al exponerte más y estar más tiempo en el móvil eso es lo que he dicho antes tienes más referencias negativas que te pueden afectar y puedes también ver contenido que no es bueno para ti ya sea eso yo que sé porno juegos así con nuestra edad y yo creo que ese es el punto malo que estar tanto tiempo conectado hemos sido capaces de ver mucho más allá y llegar a y poder ver casi todo lo que podemos ver en internet Marta pues yo también una mayor interacción social porque te podía porque podías comunicarte con más gente ya que todo el mundo estaba pues en su casa y tal y pues eso al final pues te ayudaba así empatizado un poco de joder está la otra persona allí pero al final puedes hablar y te puedes comunicar y está igual que tú ¿sabes? y así como malo como que después de la pandemia sí que al estar todo el día conectada a la pantalla sí que estaba como más enganchada al móvil de lo que estaba a lo mejor antes porque como que siempre siempre miraba el móvil porque al final mi única forma de comunicación con mi amigo y y los profesores y tal pues era era con el móvil entonces ya se me creó un poco más de enganche pero pero por lo demás yo creo que la pandemia nos ha aportado algo o sea dentro de lo malo que ha sido un sentido bueno que hemos aprendido muchísimo en tecnología de aplicaciones no hemos podido relacionar con más personas o sea dentro de lo malo que ha sido en el caso de las tecnologías pues hemos podido aprender a desarrollarnos más en ese ámbito en el ámbito de la técnica y de ese tipo de aplicaciones ¿Pero cuesta bajar de ese nivel de más conectividad al que nos ha llevado la pandemia? ¿Cuesta reducir o no hace falta reducir? Es decir yo creo que hay un aspecto que a los adultos se nos llena la boca siempre ¿no? para bien o para mal en esa parte en la de que estáis tan pendientes de vuestros móviles de vuestras redes del entorno digital que casi que le dais más importancia a eso que a las redes sociales que la tecnología os distrae de otras cosas más importantes ya sea actividad física o estar presencialmente con vuestros amigos o incluso estudiar ¿no? O sea se habla mucho de ese aspecto incluso del tiempo ¿no? de que le dedicáis demasiado tiempo a esto hay mucha sensación entre los adultos de que necesitamos rebajar el nivel de conectividad que hemos tenido impulsados por la pandemia os pregunto ¿creéis que en general la adolescencia también quiere reducir o cree que no le hace falta? Josué Yo creo que sabemos que tenemos cierto problema de adicción entre comillas sabemos que estamos pasando más tiempo con el móvil y sociales que el año pasado pero somos conscientes del problema pero al mismo tiempo como hemos estado ya un año y pico casi dos con eso se nos hace muy difícil dejar las redes sociales y ese mundo porque como que ya estamos mucho más conectados a él y muchos tenemos como por algún tipo de relación con él no podemos estar muchísimo tiempo sin él y eso también como ha dicho ella hemos estado todo este año hablando con gente ahí y además también eso ha tenido influencias en nuestras actividades de día a día claramente todo este tema de cómo utilizáis la tecnología vosotros y de cómo utilizamos la tecnología a los adultos y de qué puertas digitales abrimos los padres a nuestros hijos porque cuando tenéis tecnología en vuestras vidas es porque los adultos la hemos incorporado a vuestra vida ha creado nuevos conflictos en la convivencia familiar de hecho el informe de UNICEF España nos dice que el 25% de las discusiones en los hogares españoles tiene que ver con tecnología en mi casa hay discusiones de deja ya la consola otra vez con el móvil no, no te voy a dejar hacerte una cuenta en TikTok no, no te voy a dejar ver el juego del calamar discusiones específicas sobre tecnología ¿por qué creéis que esto es así? ¿por qué? ¿por qué es un elemento más de la vida y ya está? ¿por qué hay una brecha entre adultos y jóvenes? ¿por qué? ¿por qué hay más conflictos Marta? pues porque se ha creado como, al final se ha creado una forma como de estar metida en tu propio mundo y de alejarte un poco de lo que tienes alrededor o sea, yo puedo estar con el móvil perfectamente y a lo mejor no estoy pendiente a lo mejor de mis padres o de mi entorno y estoy como metida en mi propia burbuja y al final o sea al final la tecnología te ayuda a socializar pero también como que te aísla un poco porque está a lo mejor lo típico de que quedan dos amigos y cada uno está con el móvil pues eso al final es un poco una forma de discusión porque después uno dice que es que no ha prestado atención y dice bueno es que tú también has estado con el móvil y al final ahí se crea también una pequeña disputa y pues al final es eso es como que cada uno se mete en su propio mundo y como que se aleja de lo que hay de lo que hay al exterior y pues también como que al final uno está viendo una cosa otro está viendo otra cosa y se crea como un montón de ruido de follón y al final se crean discusiones porque es que yo quiero ver eso es que tú quieres ver lo otro y al final cada uno se va por su lado y al final no puede no puede a lo mejor tener una reunión con la que va a tener con tu amigo y tal porque cada uno está más pendiente del móvil que de la propia reunión de la propia quedada que iba a tener Para ir terminando ¿creéis que los adultos en general la sociedad los padres las madres los profesores los políticos los famosos los influencers ¿os dan buen ejemplo de convivencia con la tecnología? ¿Más buen ejemplo más mal ejemplo? Josué A ver yo diría que no es que no sé contestar yo creo que los influencers no son una buena referencia para el uso de las redes sociales porque al final su vida y su trabajo se basa en eso en las redes sociales en publicar cosas en hacer promociones de cosas y al final lo que están excitando es ver más su perfil ver más el móvil para ver que han subido lo que han hecho y los políticos yo creo que otra cosa también no están como que están intentando solucionar los problemas que tenemos nosotros pero no están encontrando la manera porque aunque nos digas todo el día deja el móvil o no estés tanto tiempo conectado se nos sigue haciendo muy difícil tanto yo creo que es muy difícil hacernos cambiar nuestro parecer y dejar los móviles y eso como he dicho ya desconectarnos de esa burbuja en la que estamos metidos y yo creo que principalmente las influencias de gente que usa internet es mala pero a lo mejor como los padres siempre nos dan es buena la referencia porque siempre nos dan como consejos de deja ya el móvil aprovecha de estar con la otra persona habla con él está con él no estés todo el día enganchado ahí porque puedes hacer muchísimas más cosas en la vida tienes más cosas que hacer y yo creo que eso también es una buena referencia para nosotros y para darnos cuenta de que tenemos que salir de esa burbuja de vez en cuando y intentar ver un poquito más allá de ahí y yo creo que esa será una buena referencia intentar ver más allá qué importante esto Josué yo me pasaría la mañana hablando con vosotros pero vamos a volver a invitar a nuestros ponentes de esta mañana que suban a este escenario con nosotros para dar paso a preguntas que puedan tener los periodistas que nos acompañan tanto en presencial como a través de como a través de Zoom mientras se sientan nuestros ponentes a los periodistas recordaros por favor que os presentéis con nombre y medio al que representáis antes de formular la pregunta y a los ponentes hola otra vez Carmen, Fernando, Antonio y ya os tenemos a los a los cinco aquí conmigo no sé si hay preguntas ya aquí en sala o a través de la de la plataforma por la que estamos transmitiendo tengo una en el prompter a ver Ana Ruiz de la Sarsha en el estudio se pone de manifiesto que el dispositivo maldito es el teléfono móvil por encima de otros dispositivos como el ordenador la tablet o la play esto es así Antonio no, no preguntamos por el móvil de manera exclusiva preguntamos precisamente por las TRIQ tecnologías de la relación a la información a la comunicación soporte tecnológico puede ser un móvil puede ser una consola puede ser una tablet y preguntamos de forma genérica en general y porque además yo creo con esto que decía al principio de que lo líquido casi a veces da igual el dispositivo puedes hacer muchas de estas cosas da igual el dispositivo que estés utilizando en cuanto haya conexión conexión a internet Laura Monil de Radio 4 ¿tenéis datos concretos de Cataluña? ¿te sabes algo Antonio? Tenemos datos concretos ¿o Carmen? de todas las comunidades autónomas que están embargados y que lo tiene el comité autonómico en cada una de las comunidades en ningún momento se elaboró se va a elaborar y se va a hacer público un ranking para cada tópico por ejemplo adición a videojuegos por ejemplo ciberacoso por ejemplo X y Z para establecer un ranking porque no es el objetivo Carmen ¿tú quieres aportar algo respecto a este tema de si tienen datos de Cataluña? Exactamente lo que ha dicho Tatiana Ojeda de Castilla y León Televisión hay datos por comunidades autónomas nos han confirmado que los hay que no habrá rankings pero sí que hay información al respecto que se facilitará con el informe entiendo hoy estamos haciendo la presentación de todos los datos nacionales y globales pero a partir de hoy se va a hacer todo ese desglose ya en cada comunidad autónoma y se irá presentando por comunidades autónomas fenomenal sabiendo que no hay muchas diferencias tampoco de una comunidad a otra es lo que ha salido del estudio Bueno es que al final efectivamente aunque pueda haber diferencias en función de donde vivimos más entorno rural por ejemplo versus entorno urbano que otros aspectos del donde vivimos yo creo que aquí también es fundamental yo como periodista trasladar a los medios de comunicación la enorme responsabilidad que tenemos de contarle a la sociedad las claves tanto las negativas como las positivas de cómo están conviviendo nuestros adolescentes con la tecnología quizás poniendo el foco como se dice mucho desde la comunidad internacional no tanto solo en el que hacen o que experimentan sino en el por qué están recurriendo a la tecnología para vivir estas experiencias y por qué las están viviendo así porque no es solamente el influjo de lo digital como decía al principio lo digital permea lo analógico y viceversa el adolescente vulnerable en el salón de su casa o en el patio del colegio es vulnerable en un entorno digital y al final los conflictos online tienen prácticamente siempre su continuidad o su precedente en el entorno en el entorno offline no hay más preguntas de momento yo voy a hacer una última perdonad también a Antonio Fernando yo como ya he reconocido a los técnicos por todo lo que hacéis digo técnicos porque es una palabra que seguramente no resume a todos pero para mí creo que tenemos todos que reconocer mucho más el trabajo de los que construís las entrañas de la tecnología y mantenéis el hecho de que esa tecnología funcione hay una pregunta en plato donde está mi mano buenos días soy María Torrens de Salamplan se ha mencionado el ciberacoso y el ciberbullying y me gustaría si pudieran desarrollar un poco más las conclusiones a este respecto y quería preguntar también en ese sentido si el informe extrae alguna conclusión con respecto a los discursos de odio que también provoca la radicalización de las personas en general pero en este caso de los jóvenes gracias yo Antonio bueno pues ese es uno de los grandes filones y uno de los grandes temas de enorme interés el ciberacoso y aunque no lo hemos mencionado también el acoso porque es una de las grandes lacras que tenemos en la sociedad y que la Unesco viene ya años advirtiendo que buena parte de los informes oficiales están infrastimando el problema es decir que posiblemente si se pregunta bien y bien no es tú has sido ciberacosado has sido acosado a través de internet en las redes sociales porque con una única pregunta y de ese modo es decir normalmente se infrastima es decir los porcentajes las tasas suelen ser mucho más bajas de la realidad tenemos que ir a la definición que la Unesco tiene respecto a acoso escolar respecto a ciberacoso estamos hablando de una serie de conductas tipificadas y estamos hablando de una reiteración en el tiempo si preguntamos con herramientas estandarizadas que supongo que la pregunta que luego me había hecho ya iba por ahí es decir que hay que medirlo bien y lo que vemos que las tasas tanto de acosos con las ciberacosos son mucho mayores de lo que pensábamos y que por tanto en una sociedad moderna avanzada como la nuestra pues igual no vamos tan bien ¿vale? con relación al ciberacoso pues estamos hablando de un 20-22% pongamos una de cada cinco una de cada cinco cumplen esos criterios estandarizados es decir que estamos hablando del doble de los que informan muchas instituciones a nivel nacional e internacional cuando informan que insisto claro es que aquí esto tiene que movilizar a las instituciones y a la administración pública en particular no puede ser que ese es un problema y está en la hoja de ruta de nuestros políticos y que van a hacer un plan de choque me estoy refiriendo por ejemplo en el caso de Galicia bueno un plan de choque para la lucha contra la acoso escolar y el ciberacoso pues que desde el año 2010 no se proporcionen datos al respecto eso por un lado después la figura lo decía brevemente con las prisas en la presentación la figura más común en la red de acoso de ciberacoso es la figura compartida los llamados bully victims es decir es mayor el porcentaje de adolescentes que ejerce y que sufre que que solo ejerce o que solo sufre porque es muy relativamente común ¿vale? es muy fácil se normaliza el insulto las amenazas la violencia verbal psicológica la exclusión social estamos hablando de nuevas formas de acoso más sutiles propias características del contexto digital y por otra parte otro elemento también importante es que el 70% de los que sufre ciberacoso de los que tienen experiencias de acoso a través de los medios tecnológicos también lo sufre entre comillas en la vida real no cara a cara la vida real es toda con lo cual no tenemos un problema con el ciber que también tenemos un problema con el acoso y tenemos un problema de convivencia y con relación a lo que planteas súper interesante y esto va a dar carrete espero que lo dé las tasas de acoso escolar y de ciberacoso entre aquellos adolescentes aquellas que tienen una orientación sexual diferente son hasta cinco veces mayores por tanto esto no es un problema digital una de las conclusiones que se dio a los estudios es que tenemos un problema que tenemos que interpretar en clave de oportunidad y en clave positiva y en clave comunitaria donde todos tenemos nuestro pequeño huerto donde podemos sembrar cosechar y podemos de alguna manera capacidad de cambio tenemos cierto margen de maniobra es que yo creo que hay que diferenciar varias cosas por una parte todo aquello que hay que intentar mejorar en nuestra vida tecnológica todo eso que tiene que ver con que se respete nuestra privacidad que se regule mejor que haya una normativa un marco que defienda los derechos de los ciudadanos una transparencia por parte de las tecnológicas y por otra parte qué tipo de conductas o costumbres sociales estamos adoptando que se trasladan a los entornos digitales y hacen que nuestros adolescentes y los adultos pues no siempre nos tratemos bien o no siempre sepamos respetar la autoría ajena o no siempre sepamos ser pacientes o no siempre sepamos tener una discusión sin llegar a una pelea entonces bueno pues al final yo creo que eso es capital es decir no se pueden entender las competencias digitales sin reforzar las competencias humanas y aquí hay una parte que tiene que ver con la competencia una pregunta de Pau Sparch del diario Ara cuál es el dato que ven más alarmante no sé si Carmen vas a querer contestar tú a esto y qué propuestas hacen para mejorar el uso de la tecnología aparte de la asignatura de informática que iría un poco en la línea de las competencias que nos hacen muchas analógicas falta pero también tecnológicas cuál es el dato más alarmante que vemos más alarmante Carmen quieres contestar tú bueno yo creo que hay varios que se ven muy alarmantes pero bueno desde luego el hecho de que uno de cada tres esté haciendo un uso inadecuado es como bueno por así el mensaje que resaltaría porque efectivamente ponía muchas familias tendría que poner a muchas familias en alerta en qué están haciendo nuestros hijos qué riesgos están enfrentando entonces qué se puede hacer pues lo hemos estado diciendo desde en toda la presentación del informe es fundamental que se actúe desde varios ámbitos el de la familia como esa campaña preventiva que estamos lanzando por supuesto pero no la familia sola no puede tiene que ser en el sistema educativo con ese espíritu crítico tiene que ser desde la propia industria de la tecnología tiene que ser con políticas contundentes que realmente tengan valentía porque es difícil a todos quitarnos el móvil creo que hay estudios que es cuando más agresivo se pone cualquier persona cuando no tiene acceso hoy en día a su conexión tecnológica entonces es complicado pero hay que ser valientes hay que empezar a crear todos esos recursos esos mecanismos y esa respuesta desde diferentes ámbitos y todos que sea un debate que sea un debate que esto esté en la calle que se hable de ello que se pongan medidas es fundamental por todos los datos que se ha arrojado con este estudio que son realmente espeluznantes te ponen los pelos de punta y hay que estar ahí quizás aquí para las familias lo digo como madre de familia a veces lo complicado en relación con lo primero que comentabas de las situaciones del uso problemático no es cuál es la medida de ese uso problemático o sea cuándo se considera uso problemático es lo mismo para todos los adolescentes de 13 años exactamente y por eso hablándolo con Fernando con Antonio si queréis también contar pues que vamos a dar pautas y queremos dar a través de esta campaña también y que se generen en esa comunidad de padres y en esa comunidad que se va a generar con esta campaña que se creen ese tipo de pautas muy sencillas pero que te puedan decir bueno pues cuánto sería recomendable hasta dónde cómo lo hago cómo todo esto o sea si queréis contar algunas de las medidas que se proponen tenemos que ser conscientes de que la tecnología lleva muy poco tiempo en nuestra sociedad antes comentaban por ejemplo el smartphone tal y como lo conocemos hoy en día es del año 2007 o se masificó su uso a partir del año 2007 el acceso a internet es de mediados de los años 90 estamos cambiando a una velocidad de vértigo y todavía no tenemos esas pautas de uso esas costumbres que se hayan asentado y por lo tanto todo es mucho más complicado yo creo que todos coincidimos en que la colaboración entre todos los estamentos públicos, privados familias centros educativos es absolutamente necesaria y claro muchas veces yo creo que los padres y madres se ven un poco solos en este trabajo sin recursos sin medios sin capacitación sin saber a dónde acudir también ante estos posibles usos problemáticos y yo creo que bueno todo esto lo tenemos que andar de la mano no solo podemos darle la responsabilidad a las familias o solo a los centros educativos yo creo que aquí las autoridades públicas y sobre todo también la industria tecnológica tiene mucho que decir se está hablando de humanismo digital cada vez está más presente cada vez está más en el debate público se habla mucho de ética por ejemplo en los algoritmos y demás yo creo que debemos de bajar también esa ética sobre todo a los adolescentes a los jóvenes que son usuarios de tecnología desde que nacen prácticamente y esto también lo deberíamos de analizar como sociedad Antonio por ser prácticos y concretar en mensajes muy concretos estábamos hablando precisamente ahí en el backstage Fernando Carmen y yo es decir que el principal motivo de conflictividad familiar de discusiones en casa ya no es salir ya no es el botellón es el uso de la tecnología el uso del móvil la consola la tablet está generando grandes problemas incluso hay estudios que lo vinculan con el aumento de la violencia filoparental es decir que cuidado mira justo hay una pregunta sobre este tema Ana Ruiz de nuevo en la sarsa respecto a las discusiones familiares que provoca el uso del móvil por parte del adolescente en casa el estudio cifra que el 25% de los adolescentes discute al menos una vez a la semana al menos una vez a la semana por este motivo qué hacer cómo actuar como padre o madre es decir la clave bueno el que da consejo no da dinero pero bueno en todo caso sí que hay dos elementos por hilar y luego vuelvo que podemos hacer ver el vaso medio lleno es decir hay dos preguntas que nosotros metimos en el cuestionario es ¿duermes con el móvil en la mesilla de noche? ¿te conectas? es decir claro estamos hablando de dos de cada tres y te conectas habitualmente a partir de las 12 de la noche estamos hablando del 20-25% las tasas de sexting contacto con desconocidos videojuegos apuestas online de uso problemático de videojuegos adicciones de las conductas de riesgo y las conductas adictivas ¿vale? son tres veces mayores es decir que eso sí que lo puedo de alguna manera yo gestionar en mi casa ser responsable de que desde bien pequeño no ya hechos consumados cuando tiene 16 años o 15 de implantar una buena higiene digital nos preocupamos por una salud bucodental higiene bucodental la salud digital no y eso tiene una trascendencia fundamental otra pregunta no menos importante es ¿tus padres a la hora de comer cenar también utilizan el móvil el whatsapp durante las comidas cuando la respuesta es sí por tanto el modelo no es bueno el ejemplo no es bueno las tasas de todos esos problemas son el doble por tanto evidentemente ser padre de un adolescente es muy difícil yo tengo una hija de 17 años y es muy difícil supongo que para ella será mucho más difícil y tener el padre que tiene todavía pero estas dos cosas si nosotros somos capaces de cambiarla y de meterlo en la agenda del día a día pues hace que las tasas de esos problemas se reduzcan a la mitad por tanto sí que tenemos un margen si tenemos un margen lo que pasa que hay mucha gente que a lo mejor ve esto hoy porque hoy tiene adolescentes y hoy tiene el problema de esa conexión a partir de las 12 ya no le vale que le digas trabaja los hábitos digitales desde la infancia es decir que yo defiendo los hábitos digitales siempre y establecer normas tener conversaciones poner límites ir favoreciendo un acceso gradual a la tecnología una autonomía progresiva pero cuando ya tienes un adolescente que se te revela en esta parcela y que probablemente se te revelan muchas otras no, no, lo tengo claro no se revela únicamente no, bueno quizás como sociedad y por ende como padres y madres somos cortoplacistas y buscamos soluciones fáciles a problemas complicados soluciones rápidas a situaciones que se desarrollan de una manera mucho más lenta entonces quizás este es el barco que tenemos que romper el primero o sea que lo digital no crea una problemática exclusiva y separada del resto de la vida de nuestros adolescentes sino que incidiendo sobre nuestro adolescente físicamente emocionalmente aquí en la cocina de casa es donde podemos llegar a de hecho los expertos a nivel internacional llaman la atención del riesgo de patologizar conductas que no son adictivas que son conductas problema conductas disruptivas y conductas conflictivas en lo que es la convivencia creo que este problema es muy relevante porque no lo he llegado a hablar con Josué y Marta pero muchas veces nuestros adolescentes están creciendo con una autopercepción sobre su relación con la tecnología que tiene mucho que ver con lo que decimos los adultos que les pasa que hacen que sienten entonces tú les dices eres adicto al móvil desde que tienen 11 años ellos lo que interiorizan es que son adictos al móvil a veces habrá una conducta realmente problemática y a veces una cierta inercia como decía antes Carmen tenemos cada vez más pediatras que en sus consultas reciben a mamás y papás con niños de 9, 10, 11 años que entre comillas acuden porque supuestamente tiene una adicción a las redes sociales o en particular desde las muy tempranas a los videojuegos lo que tiene es un problema de gestión de conducta es decir que no es capaz de establecer normas y límites y de hacerlas respetar no hay y aunque suene mal un principio de autoridad no hay el umbral de frustración es mínimo bueno es que yo creo me aburro tiene que ver con el estilo de vida de los estilos parentales no tanto como la tecnología influye muchísimo que nuestros hijos ahora son digitales y que nosotros como padres somos productos de nuestra propia generación y de cómo crecimos y nos educaron también diciendo no sé amigo de tus hijos dales todo aquello que tú no pudiste tener según qué situaciones entonces nos cuesta a lo mejor más decir que no tenemos que reevaluar nos como personas antes de reevaluar que hay que reevaluar también a la máquina y a las personas que diseñan inventan producen comercializan las máquinas nos gusta decir a los que trabajamos que el mejor software de control parental es uno que se llama educación y se hace día a día y cuesta Fernando y seamos conscientes también de un hecho yo que también tengo hijos pequeños han cambiado mucho los hábitos de ocio de la juventud y el hecho de que estén con el móvil no significa que tengan en todos los casos una adición al móvil porque pueden usar el móvil para distintos cometidos a lo mejor están leyendo a lo mejor están viendo un programa de televisión que no ven en televisión porque hoy en día los jóvenes no ven televisión a lo mejor están hablando con sus amigos con lo cual también tenemos que ser conscientes de que han cambiado estas pautas de ocio de relación de los jóvenes entonces no todo necesariamente tiene que ser un comportamiento adictivo y debemos coincidimos además lo estábamos hablando antes debemos de implicarnos más como padres como educadores en esta formación tecnológica y en esta comunicación y en este acompañamiento a los jóvenes saber qué es lo que están haciendo y no por el hecho de que estén con el móvil necesariamente pues a lo mejor están jugando están generando pues algún tipo de adicción y porque al final además el buen ejemplo adulto que podemos darlos no es solamente que no nos vean utilizando tecnología sino que cuando nos vean con el móvil la tablet el ordenador con la app de turno qué nos están viendo hacer por qué lo estamos haciendo con qué propósito o intención chicos los protagonistas de hoy sois vosotros yo doy muchísimo valor a que el informe de UNICEF haya puesto voz a los adolescentes y no seamos solamente los adultos hablando de de vosotros si yo tuviera 13, 14, 15 años ahora mismo tendría la misma relación con la tecnología que tenéis vosotros no lo haría mejor no soy uno de esos adultos que consideran que ellos habrían sido adolescentes súper responsables y perfectos en la era digital y os aplaudo por todas esas buenas decisiones digitales que tomáis que son muchas y que creo que es quizás lo que también tendríamos que hacer aplaudirles por las buenas decisiones digitales que toman y acompañarles para que sean siempre lo mejor que puedan ser esas decisiones y corran los mínimos riesgos posibles hasta aquí llegamos con este evento de hoy gracias a todos por acompañarnos gracias a UNICEF España por analizar situaciones sacar conclusiones realizar recomendaciones en este caso con la campaña su mayor influencer a las familias sin obviar los problemas pero poniendo el foco en minimizar los riesgos a través de un acompañamiento formado derribando miedos para inspirar cambios con ese lema de que el progreso de la infancia es el progreso de todos creo fundamental el mensaje de hablar con nuestros adolescentes y no solamente hablar de ellos de que escuchando lo que ellos nos quieran contar es como mejor podremos saber qué necesitan escuchar ellos tener en mente lo muchísimo que influye en su propia percepción de la tecnología la percepción que estemos trasladando nosotros como adultos de esa tecnología si siempre hablamos mal si siempre hablamos como que nos da igual si siempre decimos que no sabemos nada si siempre manifestamos una misma posición la necesidad de compromiso de todos los agentes sociales para la construcción de un entorno digital que acompañe mejor a niños y adolescentes sector político sector público sector privado las grandes tecnológicas los propios usuarios que también podemos tomar decisiones responsables estamos condicionados por la tecnología pero no obligados y la importancia de que las familias se sientan protagonistas de este acompañamiento en el crecimiento digital de sus adolescentes no solamente a través de la gestión del tiempo de la prohibición del dejar hacer sino desde el cariño como decía la campaña desde la escucha y desde la conversación estando preparados para desaprender y aprender informándonos de cómo funciona toda esta tecnología que metemos nosotros en casa con cercanía hacia nuestros adolescentes recordando al adolescente que fuimos nosotros alguna vez con más comunicación más conversaciones con responsabilidad que debemos asumir como educadores nosotros no podemos delegar la educación de nuestros hijos en otras personas pero si necesitamos que desde fuera nos apoyen porque da igual cuanta concienciación tengamos sobre la importancia de hacer un uso responsable de internet si luego desde la propia construcción de internet no nos facilitan que realmente tomemos esas decisiones y normalización de la tecnología que al final significa incorporar lo digital al resto de la educación que damos a nuestros hijos empezando por los valores y terminando por los algoritmos gracias a todos por acompañarnos nos vemos pronto gracias